Conocida la renuncia de Manuel Rangel a la curul de oposición para el periodo 2024-2027, las autoridades electorales procedieron a la entrega de credenciales a los concejales elegidos la tarde de este viernes. En el auditorio del SENA se cumplió el acto oficial con la presencia del alcalde electo de Aguachica, Víctor Roqueme. Casi 300 campesinos de todas las veredas. Hoy queremos trabajar por ellos, queremos trabajar por la comunidad de Aguachica y hoy nuevamente esta credencial queda al servicio de ustedes, la de esto a Dios y a todos ustedes. Muchas gracias y muchísimas gracias y seguiremos trabajando por el desarrollo del municipio de Aguachica. Gracias a mi pueblo de Aguachica, esta credencial es tuya, por ese trabajo ardo que hicimos con todos mis líderes, con toda la comunidad, a mi familia, a mis hijos. Quiero darles las gracias, gracias totales a mi Aguachica del Algo. Muchas gracias por ese respaldo y que seguimos comprometidos en trabajar por el desarrollo del municipio de Aguachica. Por su parte, Julián Pacheco, el concejal más votado en estas elecciones, volvió a agradecer a sus seguidores y se comprometió a trabajar arduamente por el municipio. Bueno Mari, primero que todo, darles gracias a Dios por este logro importante a las personas que dieron ese voto de confianza a las 1.528 y a los 130.000 habitantes que tienen Aguachica, con los cuales vamos a trabajar por darle lo mejor a nuestra tierra amada. Siete ediles mantuvieron su curul, siete son sangre nueva y regresa a la corporación Ania Guevara. Por ahora se respira ambiente de cordialidad entre el alcalde electo y los corporados del próximo periodo, aunque se espera se mantenga la democracia y el beneficiado sea el progreso del municipio. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad. ¡Suscríbete al canal!